¿Qué guapos hijos tienen? Bueno, no se parecen a papá. Pero mira, no se parecen a mí, pero los quieren. No, no, no se crean. Saludos, chavos. Saludos a todos. ¿Dónde nace Cantico Nuevo? Estamos ahorita en las instalaciones de Cantico Nuevo que está en... Ahorita actualmente estamos en el 1180 de la calle Rojas Drive. Estamos entre la Loma Len y la Litre Viño por la Rojas a una cuadra al norte del Interestatal 10. Aquí estamos actualmente por ya tres años. Pero anteriormente el ministerio nace en el 2002, septiembre del 2002 empezamos y comenzamos rentando el comedor de una iglesia bautista. Rentábamos una iglesia, se llama Vista Hills, está en la Litre Viño y la Sam Smith. Comenzamos rentando esa iglesita hace ocho años. Ocho años. El comedor, mi esposa, mis hijos, mi hermano que es el pastor asociado, hermano Ramón Alba. Y las dos familias y empezamos ahí a hacer reuniones. Posteriormente Dios nos permitió rentar todo el edificio de aquella iglesia bautista. Recuerda que cuando uno empieza, pues empieza a ser limitado, ¿verdad? Empezamos posteriormente a rentar todo el edificio. Después rentábamos casi todo el edificio todos los días. Y bueno, llegó el momento donde Dios nos permitió poder tener un lugar propio. Porque gracias a Dios por la gente que nos rentaba. Pero compartiendo dos iglesias, el mismo espacio siempre es algo especial. Es algo especial. Por así que seamos hermanos. No, 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 hermano, como lo que es, pero ya va. Mira la Biblia. Mira que está toda mi batería. Mira la Biblia, el ejemplo de los pastores de Lot y los de Abraham, ¿verdad? Que eran hermanos, había broncas entre ellos. Pero le damos gracias a Dios que pudimos comenzar en esa iglesia. Fueron cuatro años de preparación donde salíamos a tocar puertas. Que hasta la fecha lo mantenemos haciendo. Y empezamos ahí a trabajar, a trabajar, a trabajar con las familias. Y bueno, por ahí del año del 2007, 2007, Dios nos abrió la puerta. Y pudimos tener estas instalaciones en las cuales estamos ahorita. Esto era totalmente una bodega. Todo lo que tú ves aquí es algo que hemos ido acondicionando. Y comenzamos aquí en este lugar aproximadamente como unas 120, 130 personas. Y teniendo reuniones los domingos, una reunión que teníamos ordinaria, 11 de la mañana. Y la reunión del martes. Nosotros tenemos los discipulados los martes, tenemos discipulados los jueves, tenemos oración. Los viernes hay un servicio juvenil. Los miércoles salimos a evangelizar, tocar puertas. Llevar pizza a los complejos de apartamento. Dramas a los niños. Llevarles arte con un mensaje. Es lo que estamos haciendo. Y bueno, Dios nos ha permitido estarlo haciendo por los últimos años. Y aquí vamos ahorita, poco a poco, despacio, pero con buen paso. Tratando de hacer la obra del Señor. Y sobre todo, gozarnos en lo que hacemos. Porque si tú gozas lo que tú haces, tú puedes llegar a tener muchos. Y feliz, ¿no? Es lo más importante. Oh, sí. Sí. Te imaginas, no, yo estoy bien enojado de estar haciendo esto. Sí, sí, fíjate que eso que tú dices es muy importante. Creo que la felicidad a veces puede ser circunstancial, ¿no? Según lo que tú se sucede, eres feliz. Si estás pasando un buen momento, a lo mejor eres feliz. Pero creo que cuando tú aprendes o valorar lo que Dios te ha dado, ahorita que te he escuchado a ti y me decías, ¿cómo comenzaste? Y que te decía, me gusta eso. Porque yo conservo con mucha nostalgia las fotografías de cuando comenzamos un púlpito de madera que se descomponía, una bocina ronca, que se apagaba. Pero aprendes a valorar lo que Dios te ha dado. Pero eso te da identidad y eso te da ayuda a depender y a creerle a Dios a lo que Dios te ha llamado a hacer. Y cuando Dios te ha dado, tú crees eso, entonces a tu vida viene gozo. Y el gozo ya no tiene que ver con las circunstancias. El gozo es un fruto del Espíritu que ya está ahí en ti y te gozas en todo. Este es feliz en lo poco, pero si te hagan lo mucho, yo digo mucho, exactamente. Es la misma sonrisa, ¿no? No tiene nada que ver que ahora sean 300, 500, 1000 miembros en su iglesia, cuando eran dos familias, ¿no? Que le decían al hermano, hermano, vamos a agarrar los diezmos y las ofrendas. Y su hermano, crea que un señor, padre, que gacho. Y fíjate que ahorita que dices eso, qué importante es, ¿eh? Porque cuando comienzo la iglesia hay una lucha psicológica. Yo me acuerdo que salíamos y tocábamos puertas, invitar a la gente en aquel comedocito de la iglesia. Y luego llegaba yo temprano y era llegar y poner sillas, poner sonido con mis hijos en aquel tiempo, más chicos. Y luego orar un ratito y luego salir a la gente. ¿Quién llegaba? ¿Quién llegaba de gente? Como que, ¿irá a venir o no irá a venir la gente? ¿No será que el diablo me dice, Dios no te llamó? Dios no te llamó. Y hay una lucha psicológica. Pero ahorita que tú mencionabas esto, recuerdo una vez que no llegaba nadie, nadie, nadie. Y esa ocasión, recuerdo que hasta estaba yo, andábamos poniendo el equipo de sonido. Y con la punta de un cable me abrió una ceja. Y me sentí frustrado y hasta me fui al baño y que no me vieran los muchachos, lloré. Me lavé la cara y la sangre, me salió muy frustrado. Pero ahí lavándome la cara, Dios me habló. Y me dijo, ven y predícame a mí. ¿Ministras a las multitudes que vienen con Dios? O sea, eres alguien que depende de multitudes para tener pasión o predicas con pasión al Dios de las multitudes. Recuerdo que esa ocasión llegué yo y empecé a predicar. Y no llegaba nadie, solamente estaba mi esposa, mis dos hijos. Curiosamente, mi hermano había llegado todavía. Y empecé a predicar, como dicen por ahí, ¿verdad? He hecho la mocha, contento, apasionado. Y mis hijos y mi esposa me miraban y me dijeron, Dios, te vas a suspender, vente, vente aquí. No, simplemente, oye, pues si nomás estamos nosotros, ¿no? No, no le gusta tocar el sesho. Pero, ¿sabes qué? Lo que me venía a la mente es el predicador más exitoso de la historia. Y para mí el predicador más exitoso de la historia es Noé. Porque a Noé no le creyó nadie, pero le creyó su familia. Y yo me imaginaba a Noé dentro del arca, compartiéndole a su esposa y a sus hijos. Cuando Dios me enseñó eso, Dios me enseña que tú ministras a Dios si hay una persona. Por eso yo he aprendido a tener un respeto por el pastor que tiene cinco personas empezando en una casa. ¿Me explico? Como por el que le ministra a diez mil o quince mil gentes. Para mí merece el mismo respeto. Para mí lo que vale al final del día es la pasión, el respeto y el gozo que tú tienes a lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Usted estudió alguna profesión o se dedicó 100% a lo que es el llamado y su ministerio? Bueno, yo me he dedicado totalmente al ministerio, soy un pastor a tiempo completo. Algo que te pueda ayudar al ministerio, vamos. Desde, no sé, docencia, consejería, algo, algo que te pueda ayudar. Con mucho gusto. ¿Viene sin santidad nadie verá al Señor? Es un congreso, es un concierto. ¿Qué es sin santidad nadie verá al Señor? ¿Y cómo nace sin santidad nadie verá al Señor? Porque creo que este es el segundo o el cuarto. Mira, nace de una realidad. Llegó un momento en la iglesia que, como cualquier pastor... Y perdón, perdón que lo interrumpa, porque a mí el título me sorprende, porque ahora el buscar santidad y el buscar querer salvar armas, quizás es, ah, es un religioso. Mira, qué bueno que me haces esa observación. O sea, el título o el nombre del congreso, podríamos decir que desde el punto de vista del marketing, no vende. Porque lo que vende no tiene que sonar religioso, eso es lo que nos dicen las reglas o las vendencias del marketing. Pero la razón por la cual nosotros le llamamos así, es un versículo de la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Fue como pastor viendo la realidad que viven nuestros chavos hoy en día. Cuando tú emites a rascos.